Hola amigos de C-Mart, soy Alexander Seed y me encuentro allí con mi amigo Maglini, el Magnífico uno de los grandes magos de C-Mart y vamos a hacer un efecto clásico aquí con esto Baraja de cartas, un aire, ¿cierto? Algo fundamental que todo un mago usa, para bien o para mal, pero lo usa Estas cartas que en las manos de un jugador cualquiera, sería para entretener, se sirve jugar Carioca, lo que sea, pero en las manos de un mago puede ser milagro, ¿cierto? Al momento de mezclar las cartas, nosotros le entregamos al azar poder sobre nosotros Al momento de cortar las cartas, nosotros le entregamos más todavía al azar, más poder sobre nosotros Cosa que cualquier decisión que nosotros tomemos, está destinada por el azar, ¿cierto? Vamos a hacer lo siguiente, vas a tomar tres decisiones Yo voy a pasar mi dedo así, de esta forma, y cuando tú veas una carta que te gusta y que la cámara lo vea, ¿cierto? Vamos a tomar a decir alto, y lo que voy a hacer yo va a ser, voy a tomar ese montón Y lo voy a girar encima, y la carta que llevo acá abajo, la vamos a dejar de mirar, ¿ok? Clarito, muy bien Tú me dices alto cuando tú quieras Alto Ahí, si va bien, que la cámara lo vea El 8 de corazones es en la primera carta donde Magdalene quiso parar En la primera carta, boca abajo, es esa, ¿vió bien? Vamos a repetir lo mismo, una vez más Bien, aquí la cámara lo vea, tú me dices alto cuando tú quieras Ahí, 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 justo ahí Ahí El 9 de picas, mira la carta, 9 de picas Muy bien, vamos a dejar la siguiente carta por aquí Ok Y por última vez Vamos a pasar ahí, última decisión Tú me dices dónde para Ahí, ahí, ahí Que se vea bien el 5 de trébol 5 de trébol, una carta de la suerte, ¿cierto? Vamos a buscar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¿Dónde está la carta boca abajo? La primera que está boca abajo, aquí La vamos a dejar ahí Que se vea muy claro Tres cartas boca abajo Tres decisiones al azar Sí Pero esto es magia Si fueran decisiones, estaríamos tomando decisiones quizá en el Congreso Vamos a hacer lo siguiente Yo voy a chasquear los dedos encima de esta baraja Para que ocurra el milagro Que es lo primero que es el comienzo Una carta se gira Solo una, mira Es la de corazón Que no es la carta cualquiera Estas tres cartas que tienen aquí Estas cartas dormidas La única forma de despertarlas es con un corazón Y no cualquier cosa es corazón Mira Un corazón que hace que cada carta exista Muy buena Porque las cosas dicen que existen Vengan a Cimar www.cimar.cl Nadie nos para chicos Oye, muy bueno, efecto Muy bueno Muy bueno Los felicito